...y compartiendo ante nosotros las pequeñitas con su profesora y aquí está entonces con esta posibilidad de que todo el mundo se pueda sumar a participar y a ser parte justamente de las brujas del bosque así como han llamado a este grupo así que aquí están, gracias por la presencia gracias al patín de Villa del Parque Patín Artístico esta entidad no tiene cuota social y se sostiene con el aporte de su cooperadora con la que brinda a sus jugadores la vestimenta para jugar este deporte bienvenidos entonces a estos 82 jugadores que forman parte actualmente de este club entre infantiles comprendidos entre los 5 y los 13 años y beneficiarios mayores 14 años hasta el plantel superior suman 60 jugadores está afiliada a la Unión de Rugby Argentina y somos miembro de la Unión de Rugby de Mar del Plata y participamos en encuentros y conferencias gracias por estar junto con nosotros Franco David, vicepresidente de Necochea Rugby aquí está entonces ante nosotros participando también en este desfile por este aniversario de la ciudad de Necochea y aquí están entonces junto a nosotros ahí está el saludo gracias por participar y gracias por compartir entonces también esta fiesta en el día de hoy gracias por ser parte por supuesto de este encuentro con el Taekwondo que se da cita Centro de Instrucción también Internacional Taekwondo Federation junto a nosotros Centro de Instrucción Integración del Taekwondo aquí están entonces junto a nosotros compartiendo y disfrutando entonces de este día el beneficio de la práctica ayuda a los pulmones a obrar con más eficiencia agrega los vasos sanguíneos haciéndolos más flexibles incrementa el abastecimiento de sangre sobre las células rojas hace más sano los tejidos del cuerpo mejora la condición del corazón y permite dormir mejor y eliminar los desechos gracias a la presencia también del Taekwondo ITF Integración Provincial Centro de Instrucción ante nosotros compartiendo también esta fiesta aniversario de la ciudad de Necochea que vamos a compartir entonces ante todos ustedes en este encuentro que vivimos hoy en esta Plaza de Odor Rocha y aquí viene parte de lo que es en este caso también del trabajo y de la educación que se da en el Centro de Integración Provincial Taekwondo aquí con nosotros compartiendo también algo de las actividades que ellos llevan adelante permanentemente aplausos aplausos también gracias a esta demostración gracias a la presencia Taekwondo ITF Integración Provincial junto a nosotros llevándose por supuesto este aplauso de parte de todos ustedes en esta fiesta que vivimos hoy gracias a la Escuela Municipal de Hockey que está presente ante nosotros compartiendo por supuesto también en esta fiesta en el día de hoy las familias todas completas las niñas aquí entonces haciendo la demostración y compartiendo entonces la fiesta de la ciudad de Necochea en este aniversario número 134 también junto a lo que es el Hockey se suma a la gente del Club del Valle también pasaron ante nosotros compartiendo por supuesto esta fiesta Club del Valle por una parte de lo que es este encuentro con el Hockey presente en este 134 aniversario de la ciudad de Necochea todos compartiendo esta actividad deportiva que también nuclea a muchas familias muchas instituciones que vamos mencionando clubes de nuestra ciudad también vamos a la gente de gimnasia y por supuesto así cada una de las instituciones clubes que están ante nosotros la gente de Club Estación la gente de Gimnasia la gente del Valle de la Escuela Municipal formando parte por supuesto de este desfile de este aniversario número 134 esto es Necochea este es el colorido que le estamos regalando y poniéndole por supuesto a esta Plaza Dardo Rocha y a esta Calle 56 que hoy entonces con el solcito que nos da algo de calor no mucho pero estamos aquí entonces disfrutando y compartiendo este día tan pero tan especial para nuestra ciudad también el aplauso a otra de las actividades deportivas que nuclea a muchos niños, niñas adolescentes y adultos en la ciudad de Necochea y que también son parte por supuesto de esta actividad que hoy es parte a través de cada uno de los instructores los sabones en este caso que están acompañando por supuesto en este día a esta fiesta y aquí estamos dándoles por supuesto el aplauso el reconocimiento y la bienvenida por también formar parte de esta fiesta aniversario de la ciudad de Necochea el saludo habitual y por supuesto el paso ante nosotros de esta actividad el taekwondo también presentes en la fiesta de la ciudad de Necochea también presentes en este aniversario número 134 y ahora va a ser tiempo de los payamédicos que están trabajando muchísimo en esta ciudad de Necochea acompañando especialmente al área de pediatría del hospital municipal doctor Emilio Ferreira aquí están payamédicos junto a nosotros los payamédicos gracias por estar aquí también entonces en este día gracias por ser parte por supuesto de esta fiesta gracias por estar ante nosotros compartiendo este aniversario centro de pensionados unidos por un mundo mejor y por allí ya estamos viendo la llegada a este palco oficial de la asociación civil juntos por los niños gracias también a la presencia y a la participación ante nosotros les vamos a dar el aplauso bien pero bien en alto asociación civil juntos por los niños aquí también están trabajando desde los comedores comunitarios especialmente como lo hacen día a día golpeando puertas para que se abran y poder conseguir el plato de comida caliente para muchos chicos que están por supuesto en nuestra ciudad de Necochea especialmente en Quique muchas gracias por estar asociación civil juntos por los niños el ministerio de desarrollo social de la provincia de buenos aires en convello con la municipalidad de la ciudad de Necochea establece a envión como un programa de responsabilidad social compartida destinada a chicos entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social este programa depende de la Secretaría de Educación que tiene como objetivo general promover la integración social clina de los adolescentes y jóvenes bonaerenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad y padeciendo necesidades básicas gracias gracias a envión que participa en este desfile con este programa que lo llevan adelante permanentemente en la sede del club independiente de nuestra ciudad feliz cumpleaños a nuestra querida ciudad firman firman su director Mario Lippi ordenadora general Ana María Lippi poliógrafa Ana María Lippi gracias a la presencia y a esta participación guardia de honor general Mariano Necochea cumplir con lo proyectado intercambia actos culturales con otros municipios la provincia la capital y países milítrofes desde el año desde hace 14 años se realiza con gran éxito el certamen literario nacional e internacional Leopoldo Lubones desde hace 14 años llevan adelante este encuentro donde participan escritores de diferentes partes del país poseen un teatro donde se realizan convenciones festivales concursos y donde también forman parte el coral el coro de niños danzas folclóricas con agrupación de alternativo herencias staff dance Necochea danzas españolas danzas árabes reggaetón danza tribal tango gimnasia rítmica dibujo caricatura teatro patucada billutería tejido modelado en porcelana fría inglés francés modelaje y organización de operaciones hoteleras gracias a la presencia también de la fundación educacional de la usina popular cooperativa de la usina popular cooperativa mecochea tiempo de batucada que también compartimos con ustedes y así es el paso de las diferentes disciplinas y actividades que se llevan adelante dentro de la fundación educacional de la usina popular cooperativa de mecochea y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doctor Emilio Ferreira, muchas gracias también a la presencia, gracias a la participación y por estar entonces en este día tan pero tan importante para nuestra ciudad. Gracias. 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 Agradeciéndoles la participación, gracias por ser parte, por supuesto, de este encuentro acá en esta plaza de Arto Rocha, los reventados del ritmo. ¡Vuelve el calor! ¡Vuelve el calor! ¡Vuelve el calor! Seguimos compartiendo la fiesta y vamos a recibir a la Asociación Civil No Estás Solo, que también se dan cita ante nosotros. Y compartimos entonces que este día ayuda al paciente oncológico de la ciudad de Necochea. Muchísimas gracias a la presencia y a la participación también ante nosotros con este trabajo que actualmente están realizando desde el Club de Arabia, donde han comenzado a trabajar con las pelucas que están llevando adelante. Y aquí están entonces ante nosotros, compartidos también este día. Asociación Civil Ayuda al Paciente Oncológico de Necochea, que no está solo. Muchísimas gracias por ser parte también de este desfile. Gracias por ser parte, por supuesto, de este festejo de aniversario de la ciudad de Necochea. Muchísimas gracias a la Asociación Civil Ayuda al Paciente Oncológico de la ciudad de Necochea, presentes y compartiendo ante nosotros este encuentro, justamente en este aniversario de la ciudad. Y por allá vienen las voces, las voces de cada año nos convocan cuando llega el mes de octubre. Las voces de cada año llevan adelante la corariada aquí en la ciudad de Necochea. Bienvenido al coro Altavira, ciudad de Necochea, hoy con nosotros. Y seguramente vendrá algún regalo para el ciudadano intendente. También, bueno, por acá va llegando todo lo que ha sido la corariada y se ha llevado acá adelante este año. Gracias a Roberto Goldar, que es justamente el director del coro Altavira, que hoy están con nosotros y que este año han tenido una importantísima participación de coros de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y el país. Aquí está entonces con nosotros el coro Altavira. Me parece que viene del mano de dulce de leche por ahí. Le regalo entonces para el intendente. Así que bueno, ahí estamos. Para el desayuno de mañana ya está el dulce de leche. Si me parece que está listo, es gracias a la gente del coro Altavira de la ciudad de Necochea. Por allí también la llegada de la gente, de los scout de la ciudad de Necochea, Distrito Scout, junto a nosotros. Gracias. 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 Necochea. Gracias. 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 Keeping her 이� Bourne had happened a través de Brasil y su la ley vuteBox. danne su vida en paz, hoy, la región evita, la regiónvenida náuticas. Podemos apreciar en esta oportunidad medios operativos terrestres y de superficie que contribuyen de esta manera a asistir con serenidad y brindar una rápida respuesta ante eventuales emergencias en su jurisdicción. Gracias a la presencia y la participación ante los otros de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén. Día Federal, también participando en este festejo del aniversario de nuestra ciudad. Gracias por vuestra presencia, gracias por esta participación también en la ciudad de Necochea. ¡Aplausos! Le vamos dando la bienvenida también al Paso András. Ellos han ingresado, son la Policía Local. Aquí están entonces ante los otros. Hace apenas tres días ellos han ingresado y hoy están compartiendo este desfile del aniversario de la ciudad de Necochea. Bienvenidos ante nosotros. El director de la escuela es el comisario Pablo Campos. Y aquí está entonces ante los otros esta formación de la Policía Local. Acompañados también en esta oportunidad por uno de los tres móviles que han quedado aquí en el acto que fue justamente el acto en el momento en el cual regresaban estos jóvenes oficiales que a partir del día de hoy tenemos en la ciudad de Necochea uno de los tres Toyota Etios que también desfila ante nosotros. Policía Local. En este caso también unidad de prevención de Policía Local con su director comisario Pablo Campos. Y aquí entonces también el jefe de unidad del comisario Diego López formando parte entonces de lo que hace a este desfile por este aniversario número 134 de la ciudad de Necochea. Bienvenidos. También a la asociación de bomberos voluntarios de Nicanor Oliveiro, el señor César González y el señor Carlos Mosec como primer jefe del cuerpo activo. Ocupando actualmente dichos cargos María Fátima de Los Ángeles Rodríguez y el oficial de la escuadra Eduardo López respectivamente. Esta institución cuenta con 26 bomberos activos, 2 aspirantes y 10 bomberos en la selva, contando con 3 autobandos, una unidad de recate, una unidad de emergencia, ambulancia, una unidad de traslado y una unidad de apoyo logístico, cubriendo el área aproximada de 130 kilómetros de las vecinas localidades de Ramón, Santa Marina, San José y LUM. En esta oportunidad se encuentran en presente con los hombres número 5 y número 7, gracias a la presencia y participación en este día de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nicanor Oliveira Estación La Dulce. También recibimos al cuartel de bomberos de Necochea. El 6 de septiembre del año 1887 se creaba en la provincia de Buenos Aires el primer cuerpo de bomberos perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires. El cuartel de bomberos de Necochea que pertenece a la dirección de bomberos de la policía de la provincia de Buenos Aires, entregada el 3 de junio del año 1934, tuvo la noche como un cuerpo de bomberos de Buccaro hasta su oficialización en obrero del año 1936. La primera reivindicación por la decumplencia se registra en el coronel municipio hasta su oficialización de la Ciudad de Necochea de Nicanor Oliveira, el Dependemos de la seccional y policía de la policía de Nicanor Oliveira, hasta que se consigue una adiós como asoma de toda el factor de Sauced Julio, entre el suje y el suje río West, el suje río West del Fischen Juez, del territorio am anyosouro del marés deЧalibre, el rey azul y Ayuncaia en Puerto FEMA en el suje río Rubén, Guenme gunnava, de los 1.230 suje río Moliau, en los parámetros de septiembre del milagen ...y equipamientos a la estación, conectándose en la actualidad con el local de una autónoma, un hilo de elevador, una unidad de rescate, dos unidades forestales, dos planetas... ...el tercer momento de Nicochea está en cargo del municipio José María Temechea. Muchísimas gracias. Hoy están presentes con un vehículo de rescate 4x4 que también forman parte de este desfile y un hidroelevador. Así el paso también de los bomberos de Nicochea. Cuartel de Bomberos, junto a nosotros en el aniversario de la ciudad. Objetivo principal, la creación de la nueva escuela de guardavidas, la que fue declarada de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante Resolución 35-85. Regresan de sus aulas profesionales, altamente capacitados, que se desempeñan actualmente a nivel local, nacional e internacional. Posteriormente, la filial fue incorporando otros servicios a la comunidad, dictando cursos de primeros auxilios, charlas sobre prevención de la salud. También VIH, SIDA, RCP y respiración artificial en cuanto a temas de interés comunitarios se puede trabajar. Poseen un centro de vacunación abierto a toda la comunidad, ubicado en el centro cívico. Poseen también un romero comunitario y muchos servicios más. Gracias a la presencia también, más de nosotros, compartiendo la Cruz Roja Movimiento Internacional. Un aplauso y la bienvenida a la señorita Milagro Gutiérrez, que es la reina de la localidad de Clarás. Controlada el 25 de julio de este año, con el motivo del 106 aniversario del pueblo. Clarás cuenta con 800 habitantes y su principal actividad es la agrícola y ganadera. El agro Gutiérrez está representando a su localidad por primera vez. Le agradezco esta invitación para estar junto con nosotros, acompañando también a todo el equipo, en este caso de la Asociación de Guardavidas, Necochea, Quequén. La Asociación de Guardavidas fue creada en el año 1982, con inscripción gremial reconocida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pionera dentro de los sindicatos de guardavidas de la República Argentina, respetada por todos sus pares, en este momento siendo locobotora junto a los sindicatos de guardavidas de Marna Plata y Pinamar, que en la creación de la Federación Argentina de Guardavidas. De toda la Argentina han copiado sus estatutos al pie de la letra. Hoy en día cuentan con 150 afiliados, más del 90% de los guardavidas en actividad. Cuentan con un equipo de rescate y primeros auxilios al servicio de la comunidad en situaciones de catástrofe, inundaciones y demás. Las camionetas con las que cuentan son puestas sin fines de lucro por afiliados de la asociación, quienes gentilmente las ofrecen. Con uno de los mejores planteles de guardavidas de la Costa Atlántica, deportistas locales que han representado a la ciudad en olimpiadas y torneos mundiales de guardavidas. El año pasado el equipo que representaba a la asociación, jóvenes y máster, resultaron campeones en el torneo de salvataje de la Costa Atlántica. En este momento histórico, hace dos meses, se sancionó una nueva ley de guardavidas nacional y provincial que jerarquiza la profesión y ofrece elementos básicos que se deberían respetar la asociación de guardavidas de Necocheque, que siempre al servicio de la comunidad. Fundada en el año 1982, por allá viene con el puesta de estandarte Luciano Amorena. Luciano, bienvenido. Lo vienen acompañando como escoltas María Fernández y Luis Fernández. Invitamos a que se acerquen aquí, frente al escenario, los gauchos de Lobería, que tienen su fiesta de las tropillas por allí, por el mes de marzo, en Lobería, en la fiesta de las tropillas con tantos años, también más de 35 años que se lleva realizando esta fiesta que convoca a tantos gauchos. Los acompañan Carolina Montoya, Delfina Trinchero, Lucía Amorena, Aquiles Amorena, ¿por dónde anda Aquiles? Pero Aquiles, ¿cómo le van? El pestizo, bien, Aquiles. Por allá Marcelo Trinchero y Hugo Montoya. Bienvenidos, gracias, gauchos de Lobería. Acá tengo gente amiga que la quiero saludar y un verso. Un orgullo de la familia, qué orgullosos que estarán desde allí. Carlos y Amanda Martín, Alberto en Sillán de esa manera. Gracias, amigos, por venir. Gracias por estar. Por ahí también anda mi amigo Ariel Seraya, nieto de Carlos Telo Fernández, con la bandera bonaerense, un hombre que es puntal de tradición también. En cualquier fogón campero se habla de Telo Fernández, que tanto tiene que ver con esto de la tradición en Necochea, en Piere, en Estación López. Benito Juárez, donde es Oriundo. Por allá nos acompañan también Ariel Seraya. Ah, pero Lautaro Faramirian, ¿cómo le va? Lautaro Faramirian y Agustina Seraya, adelante, Lautaro. Se va a llevar el aplauso de la gente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. Verá, talonealo un poquito nomás. Ajá, y ya le echaron espuela también a Lautaro. Guarda. Ah, nieto de tigre. Como ves, lo tenías que ser, mi amigo. Qué grande, sí. Sí, Agustina Seraya, que no se queda atrás. Mirá qué negra linda la china, que llega la gente del Cencerro. Bueno, todos, recado, casi todos que pertenecen a la agrupación El Cencerro de Quequén. Pero también le tengo que dar la bienvenida, le tengo que dar la bienvenida a Joana Martín y a Magira, que andan por aquí una vueltita. Joana, bienvenida al tradicionalismo. La hija de mi amigo Miguel Martín, también, ensillando por primera vez para lucirse. Mirá qué prendas, mirá qué recado, estas prendas. ¡Cumplante! 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 ¡Aquí de Cochea, los catálogos de ambiente, 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 estamos bien, tiempo, estamos en tiempo de festejo, 134 años, nuestra ciudad fundada en el 12 de octubre del año 1881, 12 de octubre del año 2015, pasaron 134 años. Y aquí estamos nosotros, ustedes, todos juntos para festejar. Gracias a los coros, Coro Municipal, el Coro Italia Viva, Coral Quimei de Fundación Educacional de la Ucina, Coral del Mar y el Coro Altamira, todos juntos nos han acompañado en el canto de este himno nuestro. El feliz cumpleaños, por supuesto, feliz día. Agradecemos especialmente también a la Iglesia Metier por la torta. También agradecemos a la gente de Shorton, también agradecemos al Tuco Félix que ha hecho... ¡Corta la torta, señoras, señores! ¡Corta la torta, reintendente de Lecochea! Con seguridad, se viene la primera porción, que aquí se va a ir entonces en este día. Primera porción de torta con este aplauso, bien, pero bien en alto. Vamos a elegir, Alejandro, un niñito para recibir la primera porción de torta. Un nene o una nena chiquitos. Ahí está, mirá, el de Camperita Azul, ahí va, la primera porción de torta. Ya vamos a dar a él, lo pasamos para este lado de la valla. Le vamos a entregar la primera porción de torta, entonces, como regalo de este cumpleaños también. El saludo, el beso con mi indetente. Gracias. Y a partir de ahora, sí, a disfrutar. Vamos a acomodarlo. De manera tal, atención a la gente que está colaborando. Del Corralón, de la Municipalidad de la Antur. Vamos a entregar primero a los niños. Y vamos recibiendo también ya a los más pequeñitos que vienen desfilando con sus maestras, sus directivos, sus banderas y, por supuesto, su estandarte también. Bienvenidos aquí, entonces, el Jardín Arenitas, Jardín Lasalle, junto a nosotros. Entonces, la bienvenida, el aplauso, bien pero bien en alto, a las docentes. El aplauso para esos primeros pasos en la educación, que es el participar y el formar parte, en este caso, del Jardín Arenitas, que está junto con nosotros, compartiendo también esta fiesta, compartiendo este encuentro, bandera argentina, bandera de la enseñanza patria, y, por supuesto, también la presencia de quienes están educando desde muy temprana edad a estos pequeñitos que forman parte del Jardín de Infantes Arenitas. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias por esta participación a este Jardín de Infantes Arenitas, también junto a nosotros. Y también por allí estamos viendo el Jardín Lasalle, que vienen con la bandera argentina y que también vienen portando la bandera que nos identifica a los bonaerenses, la bandera, justamente, de la provincia de Buenos Aires. Gracias a los abanderados, gracias a los escoltas, gracias a los docentes y directivos, también del Jardín Lasalle. Un gusto que estén formando parte, por supuesto, de esta fiesta y de este aniversario número 134 de esta querida ciudad de Necochea, en esta plaza Tardo Rocha. Y vamos a seguir, porque se irá ahora el tiempo del Centro de Formación Profesional número 401. Bienvenidos también a ustedes, gracias por ser parte, por supuesto, de este día. Gracias por compartir esta fiesta que estamos conmemorando. El Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros, creado por resolución número 984 del año 1980, en la localidad de Quequén, en el año 87, tiene su propio edificio en 529, 521 al 2947, por donde han pasado más de 17.000 egresados de distintas familias profesionales. Lleva su nombre en honor de un necochense por adopción desaparecido en el crucero general Manuel Begrano, héroe de nuestra guerra de la querida patria. Es director Daniel Argibay, es regente Sonia López y secretaria Mónica Avellaneda. Gracias al Centro de Formación Profesional número 401. Y al paso también vamos recibiendo la presencia de nosotros del Centro de Formación Profesional número 403. Enrique Zenón Villar, de la ciudad de Necochea, fue creado en el año 2001 a través de un convenio entre la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y la Dirección General de Cultura y Educación, con el aval de entidades intermedias, con el objetivo de proponer una oferta educativa de capacitación que atienda las necesidades de la población relacionadas con las áreas agropecuarias, portuarias y turísticas. Sembrando conocimientos, cosechamos futuros. Es su director del Centro de Formación Profesional 401, Gustavo Rodríguez, secretario Luis Hernando. Gracias por la presencia. Gracias también por haber pasado y compartido ante nosotros, junto a nosotros, el 403 que pasaba y el 401 anteriormente también, junto a nosotros. Y así entonces será tiempo de seguir. Será tiempo de ahora recibir y compartir ante nosotros la presencia también de la Sociedad Italiana de Necochea, que aquí están ante nosotros. Se preguntaba sobre la forma de seguir fomentando el desarrollo cultural, recreativo e interactual. Y así comenzó a gestarse la idea de la creación de una institución educativa formada por niños de nuestra ciudad, que de esta manera, desde su primera infancia, para dar luego continuidad a los diferentes niveles de educación. Este es el día de crear una institución educativa que permita un cruce de culturas. Se concreta en el año 2010 y actualmente tiene el nivel inicial y nivel primario en funcionamiento. Muchísimas gracias a este complejo educativo ítalo-argentino, que de esta manera también comparten la fiesta junto con nosotros. Del desfile participan alumnos de primero, segundo y tercera sección de nivel inicial. Acompañados de los docentes Elina, Jean Queterino, seguida por Cintia Torres, Tamara Franzón, también acompañan Maricruz Rosselló, Paula Navella, Analia Hansen, Belendo Maica y felicitas Martínez Teixan. Muchísimas gracias a vuestra presencia también. Alumnos del nivel primario, de primero a quinto año y acompañados por la directora Florencia Díaz y también por las docentes Cintia Fernández, Rodrigo Tarifeño, Maximiliano Pérez, Nicolás Isín, Laura López Rodríguez y Claudia Luque. Gracias a la presencia entonces del complejo educativo ítalo-argentino ante nosotros. Y por allí también vemos mucho más colorido. Por allá también vemos la presencia ante nosotros y le vamos dando también el adelante para que vengan pasando durante el palco y ante las autoridades presentes en el día de hoy la Asociación Civil Simiente de Fe, registro municipal número 4.277, matrícula 2.412, con perseveraría jurídica 1.697, sin fines de lucro, al servicio de la comunidad de Necochequequén, la Escuela Cristiana Peniel, el jardín de infantes, una pequeña luz, que están ante nosotros con sus abanderados. Acompañados por Comedor Comunitario Peniel, Actividad Deportiva Comunitaria, Ropero Comunitario, Radio FM Bendición, Agrupación Juvenil, Grupo Renacer de Adultos y Mayores, Tarea Social con Niños y Adolescentes, Grupo Mensajero de Jesús. Nuestro lema, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Gracias a la presencia también de la Asociación Civil Simiente de Fe. Toda la comunidad junta, aquí participando entonces en todas sus actividades y en cada uno de ellos, formando parte, por supuesto, de este desfile, por este aniversario número 134 de la ciudad de Necochea. Muchísimas gracias por estar. Gracias por ser parte, por supuesto, de este gran festejo que hoy tiene nuestra ciudad nutrido, multitudinario, en lo que hace a la cantidad de instituciones de hombres y mujeres, de niños y niñas vecinos de la ciudad de Necochea, que le dan, por supuesto, este marco a esta fiesta aquí en nuestra ciudad. Tiempo ahora y le damos la bienvenida a la Asociación Escolar Alemana de Necochea, Instituto Humboldt. El primero de marzo del año 1961 inauguró oficialmente sus actividades la Escuela Privada Asociación Escolar Alemana. A partir de esa fecha la institución fue creciendo por la demanda de la comunidad y así se anexaron el Jardín de Infantes y posteriormente el secundario con la denominación de Instituto Humboldt, aunando lo ético y lo útil con una plena identificación hacia una educación de calidad con la misión de promover el desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo la posibilidad de constituirse en personas autónomas, pensantes y críticas, capaces de actuar con responsabilidad y de construir su realidad. Muchísimas gracias. Instituto Humboldt con nosotros, Asociación Escolar Alemana de Necochea. ¿Cómo andamos, Roberto? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, trabajando. El Colegio Cabañaro también, lentamente acercándose al palco de autoridades. Bienvenidos. Colegio Cabañaro también, con el maternal inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior y también el centro de formación profesional. Aquí estamos entonces, ante todos ustedes, en este nuevo aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad, la unidad académica Cabañaro se suma a esta gran fiesta de la ciudad de Necochea. Los representantes de la comunidad educativa de la unidad académica se hacen presentes con los abanderados del nivel superior que son escoltados por la directora señora Silvia Laspina. También los abanderados del nivel secundario que están acompañados por la señora secretaria Patricia Pertuzzi. Los abanderados del nivel primario junto a la directora María Laura Lorenzo y los abanderados del nivel inicial con su directora la señora Mariana Tupini. Gracias a esta presencia también junto a nosotros. Gracias a esta participación de las banderas de ceremonia y también toda la comunidad educativa del colegio Cabañaro de Necochea. Estamos viendo la llegada también del colegio Capuchino Nueva Pompeya acompañado también por las autoridades y junto a ellas las banderas que identifican al colegio la bandera de la provincia de Buenos Aires y también la bandera de la República Argentina agradeciendo también a esta participación agradeciendo también a esta presencia ante nosotros a directivos y también alumnos que forman parte y que hoy están también en este desfile por este aniversario Colegio Nueva Pompeya ante nosotros juntos desfilando en este aniversario por el 134 aniversario de nuestra ciudad de Necochea en este 12 de octubre. Bienvenido también a compartir este día junto con nosotros gracias a los regiones Abruzo que están junto con nosotros los abruceses bienvenidos por estar presentes que están participando también en este desfile formando parte de este aniversario nuestro centro regional fue fundado el 15 de julio del año 1995 fueron abruceses y descendientes quienes pusieron en marcha la entidad que acaba de cumplir 20 años de intensa actividad social y cultural siendo uno de los motivos principales recordar a quienes vinieron de Italia y mantener vivas las raíces culturales sociales gastronómicas y hoy compartir esta fiesta preside la entidad César Colatriano y nuestra sede propia se encuentra en la calle 50 al 2727 gracias a la presencia del centro regional Abruces y vinculados Necochea hoy también en este nuestro desfile aniversario coordinador de colectividades que son de razas llegados en barcas endebles a un puerto muy grande se instalaron en este suelo de lenguas diferentes aprendieron castellano algunos en las urbes otros en los campos fueron argentinos extrañando a Yende los mares y a la familia sus costumbres y su cultura se reencontraban con su patria leyendo cartas llenas de noticias en su idioma natal los que somos hijos de inmigrantes sabemos que su dolorosa dualidad llegaron con esperanza y trabajaron la tierra llenaron las fábricas y aquí están entonces ante nosotros enriquecieron la cultura añadieron sus costumbres y forjaron con un crisol de razas a esta nuestra bendita patria algunos de ellos llegaron a este suelo necochense mirando un río con un mar entrelazados y campos también interminables en el encuentro a través de los sembradíos de las cosechas y las esperanzas y aquí estamos desde la coordinadora de colectividades mostrando las banderas de nuestros padres y acompañadas por las nuestras las de la República Argentina felicitaciones a Necochea así entonces encabezaban el desfile la reina de colectividades representantes de la colectividad danesa Maite Pedersen banderas de Alemania países árabes también Dinamarca Francia España Italia y País Vasco gracias a la presencia por supuesto de la coordinadora de colectividades ante nosotros también el paso de la sociedad árabe de Necochea que tiene su sede en la calle 58 al 3146 tiene para nosotros los descendientes de Arabia un trascendental significado ahí funcionó a partir de 1932 en ese local de la 58 la sede social de la sociedad libanesa de socorros mutuos de Necochea cuyo presidente el señor Elías Salomón socio fundador la condujo durante varios años nucleando a nuestros ancestros padres abuelos y bisabuelos una de las principales inquietudes de dicha sociedad además de compartir espacios entre los primeros inmigrantes fue la de ayudar de distintas maneras a aquellos pioneros hoy nuestra sociedad designada como sociedad árabe de Necochea fundada el 24 de agosto del año 2000 sigue siendo un espacio de encuentro y perpetuidad en la transmisión de la cultura árabe con su cuerpo de baile estable que nos representa en distintos eventos artísticos y culturales muchísimas gracias a la presencia sociedad árabe de Necochea bienvenido también a la presencia de nosotros gracias por estar en el centro asturiano de la ciudad de Necochea fundado el 23 de marzo del año 1963 si bien eran pocos los asturianos radicados en Necochea con el fin de poder contar con una institución que los represente y no cree fundada en el centro asturiano con préstamos y donaciones pudieron adquirir la sede propia en la avenida 58 lugar que se convirtió en un espacio donde pudieron recordar su tierra natal aquellas asturias de la España verde con comidas tradicionales como diferentes propuestas que presentan permanentemente muchísimas gracias a esta participación muchas gracias a vuestra presencia actualmente cuentan con su sede en calle 63 al 2733 centro asturiano de la ciudad de Necochea muchísimas gracias también por estar presentes y por ser parte de esta fiesta cuando el estandarte cuando el colorido y la presencia del deporte también se dan cita porque es tiempo de la escuela municipal de atletismo convencional bienvenidos entonces a esta escuela presente junto con nosotros que tiene al profesor Mauro Cabrera y colaboración de Juliana Jové el lugar de práctica es el predio del polideportivo municipal atletismo especial a cargo de Guadalupe Hernández y el apoyo de Alejandro Lofino atletismo Ana María Comaschi a cargo del entrenador Mario Camejo que funciona en el predio de 83 y 54 básquetbol masculino a cargo del profesor David Bocio hockey femenino que también participan en este encuentro agradeciéndoles por supuesto la presencia a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que forman parte justamente del deporte en este caso a través de la escuela municipal aquí viene la escuela municipal de atletismo especial a cargo de Guadalupe Hernández junto a Alejandro Lofino que funcionan los días lunes y miércoles de 16.30 a 18 en el polideportivo municipal la escuela municipal de fútbol especial también formando parte de este encuentro ante todos nosotros formando parte también de este destino con la escuela municipal en el municipio de Necochea y la presencia ahora también ante nosotros con un nombre muy caro a la historia deportiva de la ciudad de Necochea como fue y es Ana María Comaschi en este caso en el recuerdo puesto su nombre Ana María Comaschi con la escuela municipal de atletismo representante de esta ciudad en diferentes participaciones en el plano internacional llevando justamente el nombre de nuestra ciudad atletismo Ana María Comaschi a cargo del entrenador Mario Camejo funciona en el predio de 83 y 54 los días lunes miércoles y viernes a partir de las 14 horas de las 14 horas el atletismo Ana María Comaschi ante nosotros y también la escuela municipal de pole masculino bienvenidos también participando junto con nosotros funciona en la escuela primaria número 7 los días martes y jueves y el volei también que está en la escuela número 28 a cargo de estas escuelas y a cargo de la profesora Mariana Redman que están entonces a cargo justamente de lo que es el volei ball que tenemos y compartimos con todos ustedes en este desfile también que llevamos adelante en esta fiesta aniversario número 134 de Necochea el básquetbol también está presente el básquetbol también está junto con nosotros y vamos a recibir al básquetbol femenino del club Huracana a cargo de Camila Pastrilo y también de Yamila Labarte bienvenidos funciona desde el año 2010 y cuenta actualmente con aproximadamente 30 nenas en categorías de mini básquetbol en este año se destaca por haber salido campeón en la categoría U13 y haber participado del encuentro internacional de mini básquetbol organizado por el club atlético Peñarol de Mar del Plata está abierta la inscripción para aquellas nenas que quieran sumarse a participar los días martes y jueves a partir de las 18 horas y aquí está entonces bienvenidos y bienvenidas a las pequeñitas que están aquí ante nosotros es el básquetbol femenino del club Huracán el básquetbol y aquí entonces las niñas pasando también ante las autoridades y compartiendo este desfile cuando se da tiempo ya también de recibir a la escuela de patín artístico del club social y deportivo Huracán a cargo de la profesora Sandra Cernuda que están entonces participando también ante nosotros bienvenidos inician las clases de patín artístico por el club Rivadavia luego pasaron por el club Boca se hicieron también en el club Huracán donde están actualmente participando interviniendo en distintos eventos sociales festival infantil torneos y encuentros en la zona de Tres Arroyos Oriente compartiendo el desfile aniversario también de la ciudad de Necochea gracias por la presencia gracias por participar gracias por ser parte también de la actividad deportiva de nuestra ciudad a través del patín artístico del club Huracán Centro de Formación Profesional Club Huracán Escuela de Guardavidas desde el año 2014 se convirtió en el primer club con su rama educativa formándolo profesionalmente en la salud en este caso guardavidas e instructores contando entre los docentes con profesionales médicos especialistas en derecho psicólogos profesores de educación física e instructores en el salvamento contando con el naval de la dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires este es el inicio del club Huracán en la rama educativa trabajando en el inicio del secundario en el ciclo lectivo 2017 convirtiéndose así en el único club de la ciudad de Necochea en DENER en el secundario con orientación en educación física en nuestra ciudad la presencia también del club Huracán en este caso con el sexto bol que cuenta con categoría de escuelita pre mini mini infantiles y cadetas dirigidas técnicamente por los profesores Agustina Simonetti Noelia Telechia y Clara Club y mayores y veteranas dirigidas técnicamente por la profesora Paula Wazowski este año todos los equipos de sexto bol han participado de torneos representando de la mejor manera a la ciudad y al deporte de nuestra ciudad muchísimas pero muchísimas gracias por vuestra presencia por la participación también del sexto bol del club Huracán hoy aquí ante nosotros en este desfile por este aniversario número 134 de la ciudad ambas instituciones arraigadas en el barrio estación de trenes de Quequén en la reunión fundacional se eligió el nombre y los colores mediante el voto prevaleciendo el color que estamos viendo ante todos ustedes el verde y blanco vaya si esta estación es caro el sentimiento de la historia misma de la ciudad de Necochea allá por aquella década del 80 con aquella maravillosa representación en lo que fue el torneo nacional de fútbol aquel nacional al B y se me viene a la memoria el Paco Sánchez con aquel gol frente a Olimpo de Bahía Blanca aquí en la cancha de Rivadavia en el arco que da espaldas al centro de la ciudad y ahí el pasaporte gracias a la gente de la estación al hockey femenino formando parte también entonces de este día formando parte también de esta fiesta estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes para hacer tiempo ahora del club Villa del Parque que también puntal de tradición también en cualquier favor un campero se habla de Tero Fernández que tanto tiene que ver con esto de la tradición en Necochea en Piere en Estación López Benito Juárez donde es Oriundo por allá nos acompañan también Ariel Zelaya ah pero Lautaro Faramillán cómo le va Lautaro Faramillán y Agustina Zelaya adelante Lautaro se va a llevar el aplauso de la gente cómo le va muy buenas tardes bienvenido talonealo un poquito nomás ajá y ya le echaron el fuego y también la Lautaro guarda ya nieto de tigre jovenos tenías que ser mi amigo qué grande sí y Agustina Zelaya que no se queda atrás mirá que negra lingo popular cómo le va amigazo Lautaro alías agrupación folocrónica Molina Campos los voy presentando que se formen aquí frente al escenario por allá los sigue acompañando Rodolfo Quevedo y Don Héctor Lescano bienvenido gente amiga también llegan por allí distintos integrantes Marcelo Asensio Bautista Asensio Alfredo Tapia Romina Larre Rodrigo Maciel y también por ahí anda Natal Maciel Payador Molina Campos están son gauchos jóvenes de Necochea que siempre nos vemos en distintas fiestas camperas siempre tratando de colaborar ensillando diciendo presente escoltas Amílcar Alfaro el hombre que se descubre Don Amílcar de español y Agustín Molina cómo le va Agustín bienvenido muchas gracias los vaguales de Necochea con el portaestandarte Maxi Méndez una tradición para época futura su presencia me asegura clarificando mi idea tradición en Necochea la pucha viejo si hablamos de camperiada pará 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 si hablamos de camperiada de hombres camperos de gente domadores de estos pagos este hombre que está montado en una alazán con un recado de soga Domingo López con un sombrero con una y una cestilla le ensayo para que lo vean los gringos porque verlo al viejo Domingo un monumento acá vamos todavía Don Queco y el amigo el Vasco Arismendi mirá bienvenido che bienvenido por acá otros amigos que han encillado bien prorijos bien tujaditos los pingos desbasados desranillados preparándose para un paseo gaucho y por allá por allá en un tobiano Don Rubén Montoya este hombre que cierra el desfile lo vamos a hacer parar arriba del escenario delante del escenario arriba se nos va se nos va a venir abajo el caballo pero delante del escenario lo vamos a hacer parar porque este hombre ha echado una mano bárbara hoy para organizar el desfile un hombre que también siempre que lo invitamos con la gente de los alazanes estuvo presente y aprovechando que está Don Rubén Montoya yo también me voy despidiendo en esta tarde y lo dejo al payador pero yo poder degustar disfrutar de una porción de torta de este aniversario número 134 agradeciendo como lo hacíamos en estos días a toda la gente que ha hecho posible que esta fiesta sea una realidad y que hoy ver la postal que tenemos de acá arriba es maravillosa ver la cantidad de público que se ha acercado a haber disfrutado anoche de lo que fueron los fuegos artificiales de la presencia de la garra de catalina el veto molla con humor los artistas locales y regionales que le dieron un marco realmente de primer que nos cumpla feliz que nos cumpla feliz que nos cumpla que nos cumpla que nos cumpla que nos cumpla ahí estamos repartiendo la torta entonces de este cumpleaños de Lecochea va a ir una porción para los chicos primero y después bueno veremos si queda para que podamos disfrutar los más grandes ahí está la torta que ha traído la gente de la iglesia Betel que ha colaborado justamente con la misma por acá tengo un extravío se ha perdido Quimei que es una perrita si alguien la encontró o se hace que quiera el escenario o si no en calle 63 entre 68 y 70 calle 63 3189 se ha extraviado una perrita responde al nombre de Quimei de Quimei de Quimei ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!